Hola amigas y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, voy a sacar una torta del horno Voy a chequear si ya está, ya debe estar porque hace rato que he debido sacarla Este, vamos a chequear aquí Sí, entonces la voy a sacar ¿Qué tal? ¿Quiénes están ahorita en línea? Voy a retirar la rejilla para enfriarla Y ahorita estoy con ustedes, ¿ok? Déjenme solamente asegurarme de que la tengo afuera Ok, vamos a retirarla ahora, ¿sí? Luego la voy a colocar aquí Otra chequeadita por las dudas Sí, ya está Ya está, ya está, amigos, la tortita Vamos a sacarla Ahí la tenemos Bien, miren ¡Hola! A ver si logro mirar ¡Carlita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, firmita? Carlita, ah, otra Carla Carla Cardones Cardo, cordobés Mirmita, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están? Miren, voy a sacar esto ya para que no se me quede mucho tiempo Aquí en el... Yo, eso es lo que hago siempre Las desmoldo inmediatamente Luego les explico por qué tengo estos muñequitos aquí Ahorita les explico Ahorita les explico Voy a colocar Esto aquí Y luego le doy la vuelta No, no puedo Mis guantes son muy gordos Prefiero mi mantelito Ok A ver, ¿quién está? Solcita, ¿cómo estás? María, hola, hola Ya, ahí que tengamos tenis una buena visión Vamos a sacar Ya está Fíjense que Esta torta que he hecho, amigos Estoy saliendo en vivo Ya les digo por qué Porque Ya, miren ¿Saben por qué estoy saliendo en vivo? ¿Dónde estamos? Ok Porque, a ver Hola, Veroniquita ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren Esta torta que están viendo aquí ahorita Es para la casa Ok Mi hijito me la ha pedido Desde que hemos llegado creo De Holanda para acá Y no les he podido hacer una torta A ellos Para ellos de chocolate Así es de que Bueno La voy a partir ahorita Que es lo que queríamos Tal es que nunca puedo partir Las tortas que hago con ustedes Porque generalmente son tortas Para Pues no para la casa Entonces no las puedo cortar Y mostrarles ¿Verdad? Ahora sí la voy a partir Y de paso voy a llamar a mi hijo Para que se lleve su pedazo Yo para la casa John para la casa Belpela dice Bien grande Ya quisiera que Bueno han visto Miren Y lo bueno de esto Es que ustedes ya no tienen que Cortarla Porque ya está Nivelada Entonces Eso es lo bueno de aquí Ahorita les explico Para que tengo Estas figuras acá Eh ¡Esther! Ya está ¿Quieres? Sí Ya ves rápido Luego a dormir A A ver Está caliente Pero vamos a partir ¿Ok? Para que ustedes Puedan ver aquí Vamos a partir De este lado De acá A ver Este cuchillo No me gusta Vamos a partir Con este ¿Quieres harto O poquito? ¡Harto! Harto Pero está caliente Esto Ojalá no le haga mal Ya Miren Miren como sale El humito Ahí está Voy a mostrar Para que la vean Como está por dentro Fíjense Esta es la receta ¿Ok? De esta torta Como se ve por dentro Fíjense como está De Bueno está caliente De De suave Y esta es la receta Húmeda Se le llama Húmeda Porque ¡Ven hijo! Porque tiene bastante No bastante Tiene buenos Bueno Tiene contenido Grasa Graso alto A ver dice Torta De Stephanie Miquela Apachurralos Ya Besos para ellos ¿Cuándo? Claro Esta semana Es su cumple Sí, sí, sí Ya cuando luego Lleguen mi papá Y hacen todos ¿Ok Carlita? Ya Este Entonces Ese es el tema Ahora les voy a mostrar Cómo se ve esto Por aquí No sé si se logra A ver Ahí está Ok Entonces bueno El molde de la torta Es 22 centímetros De diámetro Este Tú Birma Me acuerdo que me habías pedido Las medidas De tazas en gramos ¿Verdad? Si no me acuerdo Lo tengo aquí Y sabes que una vez Pese lo que estaba Este Echando en tazas Dije esto Se lo voy a decir a Birma Cuando estuve en Holanda Lo hice Y ¿Dónde habré puesto El papel? Como no los tengo Como tengo mala memoria Malísima memoria No me acuerdo Pero yo pensé Y dije bueno Este dato Se lo voy a dar a Birma Pero me olvidé Ya bueno Ahora sí Vamos a hablar De esto amigos Este Hijo ya ven Porque tienes que ir a dormir Apúrate Ya Miren También quería salir En vivo En vivo Con ustedes Para darles Un último saludo A esta muñequita Se va A pasar A mejor vida Este Es que ya tengo Demasiadas cosas Ya Lleva 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 ya Y andate a la mesa No te quemes Está caliente Ah Ábrela Primero Ábrela Y luego Poquito a poquito La comes Si no te haces quemar Ya Entonces Este Les digo Tengo muchas figuras Que he hecho Esta fue una de las Esta muñeca Creo que tiene tres años Tres años Y Y Y acá hay muchos errores En esta muñeca Muchísimos errores Por ejemplo Los brazos Me salieron finitos Finitos Delgaditísimos Hola Tania Eh Quedará grabado Si, 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 si Claro que si Claro que si Quedará grabado Eh Dina Dina Hola Dice Gracias Soy de Costa Rica Hola Saludo Dice Me gustaría una receta De buena pasta de goma Es que Eh Yo no uso pasta de goma Yo uso solamente fondant Para modelar mis figuras Solamente fondant Y fondant puro Sin tiros Sin nada Eh Y tengo una receta buena Que es muy fácil de hacer Con ingredientes Muy fáciles de encontrar En todo lugar del mundo Se pueden encontrar Marshmellos ¿Verdad? Marshmellos blancos Y no necesitas nada más No necesitas complicarte la vida Con glucosas Glicerinas Etcétera Etcétera Miel que le colocan Y tanta cosa Complicado Solamente yo utilizo Agua Los marshmellos Y la grasa vegetal Que es media cucharita De grasa vegetal Nada más Lorena Hola soy de la provincia De Santa Fe Espérate Santa Fe Argentina ¿Verdad? Pues Ah no Iba a hablar Como No Claro Claro Perdóname Perdóname Si Santa Fe Está en Argentina Ya amigos Entonces Esta muñeca La voy a botar Esa es la razón También voy a botar Este osito Que ven aquí Ah Lorena Sí Ok También voy a botar Y tengo más O sea Pero ahorita he alcanzado Estos de acá Este elefantito de aquí Porque ya no tengo espacio Ya no tengo espacio Y este Justo en la mañana Hoy estaba haciendo una figura Entonces digo A ver Voy a sacar ya las que no Pues ya Son viejitas Esta figura es viejita Como les digo Tiene tres años Se mantiene Se ha mantenido muy bien A pesar del tiempo Sí La receta del fondant Está Se llama Tengo varias Es que Es que sabes que A veces salgo en vivo Y hago la receta Pero búscalo Todo sobre fondant Todo sobre fondant Así está Y este Inclusive así Lo puedes buscar en youtube Porque te va a aparecer Ese título Porque es Me parece Me parece que solamente Yo le he puesto ese título Entonces Probablemente lo encuentres en youtube Ni siquiera solamente en mi canal Sino en youtube Bueno Ahí está todo Ahí hago la receta Y explico todo Todo lo de fondant Mándamelos para mí Yo hago tortas Climáticas Más ¿Ya has comido? Más Pero te vas a dormir Sí Espera un ratito Un ratito Nos vamos a cortar acá Vamos a cortar acá ¿No seas chismete? ¿Qué estás chismeando ahí? Chismete Cuidado Cuidado Ese es chismete Porque acaso Te están escribiendo aquí Están preguntando cosas Ya Esto Tientense a dormir Ya Son las nueve No de la noche Ya Otra rebanada Sí Ya Entonces mire Les estaba diciendo Esta figura Tiene como tres años Eran mis inicios Cuando yo estaba practicando Encontrando la técnica justa Para modelar figuras Y este Y he hecho muchísimas de estas Muchísimas O sea No les digo si habré hecho 20 o 30 Así todos los días Comenzaba una Y algo le pasaba Iba aprendiendo algo Y así he estado Hasta que Ya Dije Así Queda Y salió la primera muñeca Que no sé si ustedes se acordarán Que la llamé Lori Que inclusive Me grabé Haciéndole esa muñeca Y fue la primera muñeca Que salió para Para la venta Para Videoclase Porque ahí ya estaba segura Con la técnica Estaba segura De que lo podía enseñar Estaba segura De que Quien aprende esa técnica Pues no le iba a pasar nada A su trabajo Y básicamente Este Así fue Como Digamos Este Aprendí A A Hacer este tipo de muñecas Que son grandes Ya cuando aprendí la técnica Me di cuenta Que las podía hacer Más grandes Porque esta mide 30 centímetros Pero luego ya me di cuenta Que se podían Inclusive hacer Mucho más grandes La más grande que he hecho Ha sido de 55 centímetros O sea Sin contar La base O sea Es como Así Más o menos Sin la base Entonces Este No sé si la voy a La puedo traer Voy a decir La traigo un ratito Espérenme un ratito ¿Ya? Listo amigos Miren Esta es una de las más grandes que he hecho Como ven Como ven Ocupa Esta La base Es así ¿Ok? O sea No tiene la base De Ternopol Es directamente Ahí Dice Dice Mientras Gracias 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 Y mira Y miren esta Esta es 30 centímetros Y pues aparte Esto mide 10 Esta base Entonces ahí pueden sacar la cuenta Entonces esta La técnica es igual ¿Ok? Solamente que aquí En esta de aquí Yo he utilizado Sticks de madera Para esta Porque digamos Que esta Y va a ir sostenida O clavada A este A esta base De Ternopol Y he utilizado Alambres Para los brazos Pero en esta Ya he utilizado Otra cosa He utilizado Fierro Porque los alambritos Aquí No funcionan O sea Aquí el alambrito Se dobla Se dobla Porque no tiene resistencia Al final Se pliega O se redonde Se curvea ¿Ok? Por el peso Entonces aquí Yo me di cuenta Que la técnica Tenía que ser Totalmente diferente Así es como la ven Este trabajo Que ustedes están viendo Acá Lo hice para una Colaboración Sobre Egipto Y entonces Este Digamos que De aquí De hacer esta muñeca Treinta veces Esta de acá Me di cuenta Y aprendí A llegar A esta De acá Que es mucho más Grande Y diferente Pero bueno Esta todavía La voy a conservar Porque Pues esta Todavía Merece ser conservada Hubo tanto trabajo Para esta muñeca Pero tanto trabajo Habré estado No sé Una semana Avanzando De a poquitos De a poquitos Porque amigos Saben que Es fácil Pero uno tiene que tener paciencia La clave Para este tipo de trabajos Es la paciencia Si uno no tiene la paciencia Y es desesperado ¿Quieres tortar? Un poquito Pásame ese plato Pásame ese plato Hija Tienen que irse a dormir ¿Qué están haciendo acá Todavía despiertos? ¿Está bien así? Sí Ya Adoro Váñese Váñese Tuve El problema del fierro Es de que El fierro es muy duro De hacer pliegues Por ejemplo Si quiero hacer la rodilla Si quiero hacer esta curva del codo Con el fierro Es muy complicado El instrumental necesario Sí Sería bueno Que les pueda enviar Algún día Quien sabe La tecnología avanza Y se puede mandar esas cosas O nos podemos teletransportar Como que mi cuerpo Se desintegra Pum Me aparece allá O el de ustedes Acá todos Y hacemos invasión Acá Invasión china En mi casa Entonces Les decía El fierro Es un material Muy difícil De 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 manejar ¿Ok? Se necesita Otro tipo De instrumental Para cortar el fierro Para doblar el fierro Pero Este Claro El resultado Salta a la vista ¿No? O sea Aquí hay un trabajo mayor Que en esta de aquí Obviamente Esta fue una de las primeras Que hice Entonces Como esta ya cumplió Su siglo Y si ustedes observan Los errores Están a la vista Por ejemplo Miren Estos bracitos Parecen unos bracitos De De araña O sea Tienen bracitos de araña Son muy flaquitos No está proporcional Los bracitos Claro Ella también es flaca Entonces Bueno Por ende Los bracitos Podían pasar piola Pero aún así Ella está muy flaca Los bracitos Están muy delgados Este Y bueno De la cara Todavía hay facciones Que yo ahí estaba Como descubriendo Y viendo Cómo mejorar Dice Aprovecho Que estamos en vivo Dice Sé que lo suyo Es la decoración Pero quería preguntarle Si tiene alguna Receta Bien buena De galletas Para decorar Esas muñecas Están preciosas Ya Ya te respondo Dina Verónica Dice Pero si ya me estoy Enseñando A hacer zapatillas Y aunque No las quiero votar Votaría un trabajo Es que ya no tengo espacio Verónica Ya no tengo espacio Y por eso Es más Hoy día quería yo En realidad Votarla a ella Para poder usar Este 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 Ternopol Que Ah Dina Sabes que Mira Hablando de galletas Sol está en línea Sol Se llama Sol Sastre Así la encuentras Ahoritita Ella está en línea Es la Una de las ¿Cómo le llaman? Las supervisoras Controladoras Gestionadoras Dígame la palabra No sé Bueno Pero ya Acá me ayuda En los en vivo Que hago Entonces Ella Solcita Mira Te paso a Dina Conversen chicas Pero Sol tiene Es especialista en galletas Ella te va A poder guiar Mejor que yo Yo he hecho Algunas de sus recetas De Sol Pero hasta ahorita No he decorado O sea ¿Para qué te voy a meter? No he decorado Quiero aprender Quiero hacerlo También Solo que me falta tiempo Pero Ahí está Sol Ella misma es en ese tema Es experta en galletas Así que contáctala Ella También está en Facebook Ya tú Sol Dile cómo te encuentran En Facebook Porque no es Igual a cómo La encuentras aquí En YouTube Ya Pero contáctala Ella tiene inclusive Tiene una receta En vivo Que hizo en Facebook Que me la paso a mí ¿Ok? Avila Agustamante Sí Ahí ya conversan ustedes Pero bueno Amigos Entonces Ese es el tema Con estos trabajos Ahora Siempre también me preguntan Ya que estamos hablando De las figuras Ya terminadas ¿Cuánto duran? Si se pueden comer O no La respuesta es Depende Cómo las hagas Si lleva una estructura Al interno Como en este caso Que lleva fierros Y alambres No se puede comer ¿Ok? La puedes mantener Eso sí Mínimo hasta 8 años No le pasa Absolutamente nada Y esta es una prueba Esta es del 2017 ¿Ok? 2017 Y este es de mucho Más antes todavía Será por 2016 O 2015 Cuando recién llegué Por aquí ¿Qué más les iba a decir? Si ustedes quieren Hacer figuras comestibles Por ejemplo Yo en estos de acá En estos petizos de acá Que son estos elefantitos Estas cositas de acá Tienen una bolita Bolitas de estiropor O estiropoam Ternopol Al interno Para que simplemente No pese mucho Sobre la torta ¿Ok? Pero miren A pesar de que tiene eso Este muchacho Tiene un cierto peso ¿Ok? Entonces Se imagina Si todo el hubiera sido De fondant puro Pues sería demasiado Pesante Para colocarlo En el centro De la torta Si exactamente Hay un video Si exactamente Sol Ahí para todos los amigos Tengo un video Donde hay muñecas ¡Uy hija! Muñecas Este No tan grandes Como estas Como serán Pues más pequeñas Inclusive tampoco Como esta Porque esta es 30 Hay otras que tengo De 15 o 18 centímetros De alto Completas De principio A fin También caras O sea Hay bastante material Para que ustedes Puedan ahí Escudriñar Ver y ver Que les puede interesar Les decía Ustedes también Pueden hacer figuras Que sean totalmente Comestibles Pero ya les advierto Que la figura Va a ser muy pesada Si va a ser Este tamaño Este elefantito Medirá 10 centímetros Que es un tamaño Pequeño Pero que no es Un tamaño menor Para lucirse Como centro De torta Si ustedes Lo quieren hacer Solamente de fondant De este tamaño Sería muy pesante Ok? Muy pesante Por lo cual Tendrían que hacerlo Más pequeñito Pero más pequeñito Como que no se luce Parecería una pulga Ahí en el centro De la torta Una pulga Una pulga Vestida de elefante Entonces Si ustedes quieren Hacerlo solamente De fondant Pues bien Háganlo solamente De fondant Corranse el riesgo De que la figura Va a ser pesante Pero la figura Se la pueden comer Si es que la hacen De De puro fondant La figura Tiene Pueden hacerla Hasta una semana antes Ok? Y bueno Luego la recibirán La torta Y se la comerán En el día Y ustedes digan Que se la coman Máximo Dentro de dos días Cuando reciben La torta Ok? En cambio Si va a ser Una figura Para decoración Ustedes pueden Hacerla hasta Un mes antes Inclusive hasta Dos meses antes Luego la conservan Bien en un lugar Donde no le de la luz Donde no haya humedad Obviamente que no sea La cocina En un lugar Bien cerradito Y tapadito Y la figura Se va a Conservar Muy bien Ya mire Fíjese que hay una prueba 2017 Tiene esta figura Y en realidad Está pero igualita No ha perdido color No ha perdido nada Está rosadita Su carita y todo Hola Rosita ¿Cómo estás? Entonces eso amigos Bueno hoy día Se va este muñequito Se van O sea su despedida Por eso Ameritan un videito Para que se despidan De toda la teleaudiencia Chao amigos Ha sido un placer Conocerlos hasta ahora No se olviden de mí Por favor Yo existí Y ahora ya Voy a dar lugar A otro osito Chao Bueno Eso es el mensaje Que da él Y mi amigo Elefantito Hola amigos Por favor Díganle a esta loca Que no me mate Yo todavía Quiero vivir Y amigos Él está pidiendo Indulgencia Pero bueno amigos Eso Y ya más bien Esta chica De también Ahora también Ya se van Y bueno Eso ha sido todo Lo que un poquito Les quería compartir Hoy Y nada más Y compartirles también Cómo salen las sordas Cuando las Como cuando las desmoldo Dice Hola Hola Este Milagritos Dime Katerina No más O Kati Más fácil Gracias 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 Milagritos Guarda Solcita Te mando Algunos Te mando Así los guardas Yo no tengo espacio Me van a botar A patadas De la casa Si es que sigo Guardando cositas Ya no tengo lugar Amigos Ya no tengo lugar Estoy cuete Como decimos siempre Estamos cuete Cuete Full Full Pero bueno Ya amigos Ustedes que están haciendo A ver si ya Nos vamos despidiendo Eh Si te mando todos Ya Miren Me imagino que allá ¿Qué hora será? Acaso 9 y 16 de la noche Yo creo que ya Me voy al sobre Como decimos nosotros O sea A dormir Hoy día ha sido un día Muy cansado Ah Les quiero mostrar Una última cosita Ya que estamos hablando De figuras De figuras Un ratitito ¿Ok? Que todavía me falta Hacer algo aquí ¿Se acuerdan que ayer Hicimos este monito? ¿Se acuerdan? Ya Le cambié una cosa Ya les digo que También les digo Que acá hay un error Yo debí haber invertido Los colores Debí haber hecho El monito O sea El cuerpo La cara De color oscuro Perdón La cabeza Y el cuerpo De color oscuro Y más bien La parte central De su carita De un color más claro Yo lo hice De esta manera Al revés ¿Ok? Por ende Cuando coloqué Los ojitos negros La expresión Del monito Era muy oscura Muy Todo estaba oscuro Pues negro Con marrón oscuro Como que no se apreciaba Nada No había expresión facial ¿Ok? Entonces ¿Qué fue lo que le hice? Pues simplemente Le quité los ojos negritos Le puse ojos normales O sea Primero la esclerótica La parte blanca Del ojo Y luego le puse La ¿Cómo le llaman? El iris Que vendría a ser La parte negrita Para un lado Como para que tenga Cierta expresión Que está mirando de lado Pero aún así Todavía me falta Agregarle Una pequeña cosita Que ya se las voy a Mostrar luego ¿Qué saben qué cosa es? Le voy a delinear El ojito Con fondant No con un lapicero Comestible Sino con fondant Alrededor Alrededor de la parte Blanca Superior de arriba Como que fuera Una pestaña Eso es lo que le voy a poner Y van a ver Que la expresión Va a cambiar totalmente Iba a serlo hoy día Pero hoy día Ya no he tenido tiempo Pero quería mostrarles Ese cambio que hice Y bueno Luego le puse un gorrito Y ya Para que ya Para que no moleste Pero ya Entonces Eso es para decirles De que a veces Siempre hay cositas Que podemos mejorar Y por eso Cuando ustedes Hagan un trabajo Siempre observenlo Y piensen A ver ¿Qué le puedo cambiar? ¿Qué le puedo cambiar? Y si lo pueden cambiar En el momento Tanto mejor Porque así El fondant No está tan seco Y todavía lo pueden retirar ¿No? A que cuando seca Y ahí puede salirse Pero también con un salirse Pegoteado A un lado de la cara Porque es fondant ¿Verdad? Entonces ya Nada más eso Y ahora sí Creo que ya les dije todo Ya les Todo lo que les tenía que decir Bueno amigos Ahora sí Me voy ya Para poderlos dejar tranquilos Cuídense mucho No se olviden Ya saben De suscribirse al canal De hacer preguntas Si quieres De volver al video También si simplemente Quieren dejar un hola Y lo más importante Siempre les he dicho Que cada vez Que estemos en vivo Aprovechen la ocasión La oportunidad Las personas que están en vivo Y dejen pues Sus páginas De Facebook Sus Instagram Si tienen página web Todo Para que entre todos Nos podamos apoyar Dar likes Y también suscribir O seguir Ser seguidores ¿Ok? De esa manera Todos nos estamos apoyando ¿Ok amigos? Nada más Ahora sí Los quiero mucho Gracias a Solcita Vamos a ver A saludar a todos Solcita Virmita Milagros Dina ¿Qué más ha estado hoy día? Milagritos Ya dije ¿Verdad? Rosita Y ya Creo que ya Verónica Creo que ya Nadie más Ah Carla Y hay otra Carla ¿Verdad? Lorena Lorena Tania Tania ¿Qué más? Y hay una Norca Norquita Que decía ¿Cómo hacemos ese? Allá Norca Espérate Vela SP Estefania Hola Estefania Rosita Molina ¿Qué más está? O estuvo Maribel El Chilet María Sato Y Carla Cordobés A ver Me preguntaron Sobre la torta de chocolate Esa receta De la torta de chocolate También la tengo En vivo Y también la tengo Así como video editado Busca torta de chocolate Torta húmeda de chocolate Creo que la he hecho Hace Espérate Hace como A la semana pasada Le he hecho Exactamente El miércoles Me parece Si El miércoles Pasado La hice Y esta Tiene como nombre Torta húmeda De chocolate Ahí está toda la receta Ok Bueno Entonces ahora si amigos Gracias de nuevo Por haberme acompañado Ha sido un placer Otra vez Poderles compartir Un poquito De mi día Y también De lo que estoy haciendo Nos vemos pronto Y Ah amigos No se olviden Su e-mail En el primer link De la caja de información Para mandarle los videos Directamente A su correo electrónico Y también A través de ese e-mail Voy a anunciar Pronto Las clases online Que voy a dar Que son clases certificadas Por ende Su certificado Va a llegar A cualquier parte del mundo Pero Este Pronto se los voy a hacer saber Pero lo voy a hacer saber A través A través de su correo electrónico Ok Bueno Eso ha sido todo Gracias de nuevo amigos Bendiciones Y nos vemos Con esta muchachita Chao amigos Chao 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 Chao